Compañeros, muy buenos días. En esta ocasión desde el Salto Durango les tenemos información muy importante. Y esto es una entrevista con José Guadalupe Barrios, presidente municipal. Él nos da la aclaración sobre el despido que hizo del encargado del rastro municipal. Efectivamente, en lo que es el rastro municipal ya tenemos un encargado de tiempo atrás no de ahora, que es el señor Alfredo Amescua, es el que está encargado directamente del rastro. En la cuestión fitosanitaria tenemos a lo que es el médico Gabriel González. Es un médico capacitado, titulado, que cuenta con toda la experiencia del mundo. Tiene siete años trabajando ahí en el mismo rastro y es el que está llevando toda la cuestión de sanidad dentro del mismo. Entonces, yo creo que en la cuestión del rastro está completo. Allí anteriormente había un director, el cual ya se va a indemnizar, acudirle su indemnización y dejar otra gente nueva. Acuérdense que en compromisos de campaña fue renovar a todas las áreas de la presidencia municipal y darle espacio a otra gente que requiere también del empleo. Y aquí en Polo Nuevo todos somos ciudadanos y todos necesitamos de un empleo, de un espacio. Hoy lo hicimos de esa manera. Ahí también comentarles que de acuerdo a lo que establece la propia ley orgánica del municipio, el presidente municipal es el que está facultado para poder cambiar personal o bien asignar nuevo personal. En ese caso, así es. ¿Con las personas que están trabajando es suficiente para la administración del rastro municipal? Estamos viendo ese tema actualmente. Nosotros queremos meter otro médico más que apoye al que está ahorita de planta, con el fin de controlar todos los problemas de sanidad principalmente, ¿verdad? Y realmente si se requiere más personal, lo asignaremos con todo gusto. Esta es la respuesta que él dio a la carta petición que hicieron los regidores de que no despidiera al encargado del rastro. Que tengan un buen día. Hasta mañana. ¡Gracias!